¡Hola, Cheo! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es un super, pero bueno, ya saben, el reto. El tema de hoy es... Los permisos. Como cuando tus amigos tienen que ir a pedir permiso por ti. Típico que te ha pasado alguna vez en la vida sin que tuviste infancia, claro, como todo un infante de infantería, claro, aunque tus amigos tuvieron que haber ido a pedir permiso por ti. Ya haya sido para ir a jugar o tal vez para jugar. Mami, Juanito quiere decirle algo. Doña, o sea que si le podía dar permiso a la Dome, paré a jugar. ¡Ah! ¿Era eso? Sí, sí, sí puedo jugar. Sí, lo sé. Seguramente hacer esto no era tan fácil como lo proyectamos, pero no íbamos a poner algo como esto. Mami, ¿puedo...? Ir a la calle. Ya estás jodiendo con querer salir a la calle. No te puedes quedar en tu casa. No ves el palo de sol que estás haciendo afuera. Pero la Dome... ¿La Dome qué? ¿Que la Dome qué? Si es que jodes con la Dome. Ella si quiere estar como burro allá afuera, matando su oro, ensuciándose. Que lo haga. No hay agua. Y tú no vas a venir a bañar. No sé por qué nos matamos haciendo una escena Family Friendly, si igual íbamos a poner algo como eso. Pero bueno. Pero si eras uno de esos inos perfectos y favoritos, tuviste que haber hecho esto antes de pedir permiso. ¡A comer! No, por eso te levantaste en esta mañana amigablemente. Hiciste todo tu casería de la casa, ¿no? Vaya, amiguita. Vaya, mi amor. Vaya, confío en usted. ¡Ay, gracias, mami! Y esa parte de mi vida... Esa parte de ahí... La llamo felicidad. Ya. Eso era la máxima expresión de felicidad que podría encontrar alguien. En serio. Pero eso era cuando pedías permiso. Y cuando no. Bueno, entonces el otro día que ustedes se acuerdan, ya, pues, sé. Aquí te dejamos, mami, que te pasa. Chao, muchachos. ¡Mami! ¿A dónde estabas? Mami, estaba en la fiesta con unos amigos. ¿Acaso tú te mandas sola? ¡Mami, mami, no me pides! ¡Mami! Aunque hay mamás que siempre que te van a buscar, no estás. No estás. Señora. Señora, ¿le puedo dar un permiso a la única para salir a jugar conmigo? No, no está. Señora, ¿le puedo dar un permiso a la única para salir a jugar conmigo? Ay, no, mami. Salió ahorita para los príos. Señora, ¿le puedo dar un permiso a la única para ir a mi fiesta? Ay, no, mi hijita, ahorita, sí, ahorita, pero ahorita se acaba de ir a la fiesta de las mejores amigas. ¿Usted no es de otra? No, de ese. Eso más parece que le tiene rabia a esa muchacha, ¿o qué? Y es feo que a tu mamá se le ocurra acordarse de algo que hiciste hace tiempo justo cuando llegan tus amigos. Ya, pues digo, voy a ir con la gente de su virtual. No me escuché. ¿Qué es esto? Pero, mami, ¿qué? No te das vergüenza que tus amigos ven y te vean que tienen un calzón sucio. Ni siquiera has lavado tu ropa. Pero, mami, mañana la lavo. No te das vergüenza que tus amigos me escuchen y vean cómo tienen un calzón sucio aquí en cualquier parte tirada. Ni siquiera estás ahí sentada y ni siquiera te paras a agarrar a lavar los platos o algo. Pero... Más, claro, ahorita te levantas a lavar tu ropa. La de tu hermano, la de tu hermana, la de tu tío, la de tu papá, la mía y la del vecino. Y si con eso no te bastó porque quieres aprender a ser limpia, le digo al pueblo que lavamos ropa gratis. ¡Está fuerte! ¡Se enseñó el guión, pero estuvo buena! Aunque también hay tipos de mamá como la mía, que según ellas los problemas deben arreglarse en la casa y nadie debe enterarse. Aunque al final se enteran los vecinos. Pero, bueno, según ella, nadie se enteró. Nadie. Mira señora, su hijo no ha venido a clase todo el año. ¿No le va a pegar? No, ¿cómo cree? ¿Cómo le voy a pegar? ¿No ves que está grande? ¡Mira, es bonito y precioso! ¿Cómo es posible que te vaya al colegio todo el año, ah? ¿Eso que a poco el señor de la clase se está llenando, solo viene a esta huaca? Así que la moraleja de este video es que pidan permiso a sus padres antes de salir. Porque uno nunca sabe lo que le va a pasar. Nunca. ¿En serio? ¿Estamos conectados? No sé, no sé cómo se enteran los padres. ¿De todo? ¿Uno no se viste jugando y saben qué calzo se ponen? ¿En serio? Y no se olviden de comentar cómo son sus padres, si son como los nuestros o como, no sé. Comenten, suscríbanse. ¿Qué? Comenten. ¿Twitter? ¿Telegram? ¿Tú sabes qué? ¿Qué? 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 Yo no sé tanto. No se olviden de que todos los viernes a las 5 de la tarde por Facebook en la página de los chedos oficial? Subimos directos. Hacemos directos sobre temas relacionados contemporáneos de la sociedad juvenil. Y si quieren ustedes opinar sobre el próximo tema de nuestro directo, pueden ir directamente a las 5 de la tarde del viernes en un comentario dejando el tema que quieren que hagamos. Así que, chao. Chao. Ya te toca decir...